Se ha cerrado en función de no brindarle a los compañeros su derecho a descanso en los periodos de vacación. Sin embargo, aquellos que se han negado, después de sus 40 horas laborales, a venir a trabajar en su día de descanso, que se han visto con la situación de que fue él lo que ha hecho es hacerle el llamado de atención sin su conocimiento, hace todo que al expediente. Sin embargo, eso no es justo que como trabajadores, después de haber realizado una jornada laboral completa de una semana, perder su descanso y no poder negociar o disfrutar de lo merecido descanso que los trabajadores merecen. Hemos tratado de llegar a solventar esta situación con la administración, sin embargo, hasta el momento no hemos tenido la respuesta a este respecto, ya que consideramos que eso es arbitrario, injusto, en franca violación a los derechos laborales y a los convenios de la OIT, en los cuales se establecen las jornadas laborales, se establecen los mecanismos de negociación con los trabajadores para poder cubrir, la administración ha sido negligente a la hora de asignar personal. Es un problema administrativo el cual no se le ha dado solución.